Hay un libro titulado Give and Take, escrito por Adam Grant, que reflexiona sobre la reciprocidad entre las personas. Según este libro, nuestra forma de dar y recibir podría catalogarse en tres perfiles. Los que reciben. Estas personas creen que el mundo es un lugar competitivo donde se tiene que derribar para obtener. Para ellos tener éxito es resultado de ser mejor que los demás y se autopromocionan para asegurar que todo mundo les dé crédito. Son cautos y nunca se permiten perder. Un pensamiento clásico de este tipo es, si hago esto, ¿qué voy a obtener a cambio? Los que dan. Son personas que no tienen un plan oculto. Disfrutan ayudando sin expectativas o esperar algo a cambio. Creen que el mundo puede ser amistoso. Al ayudar sin pensar en obtener, crean ganancias. Sin duda se aseguran de que sus acciones van a mejorar a los demás. Los que buscan el equilibrio. Ellos operan bajo un principio de justicia y equilibrio, según sus principios. Al dar algo buscan un intercambio de favores. Si reciben algo se sentirán bien otorgando algo más. De lo contrario se sentirán en deuda. Pero si les quitas algo, querrán igualar la situación, dado que todo está sujeto a su juicio. Constantemente sienten que la gente les debe favores. El libro concluye que la mayoría de personas exitosas y plenas en el mundo son las que dan, sin necesitar recibir. Los que genuinamente ayudan a los otros y se esfuerzan en hacer felices a los demás. Su éxito radica en dar un servicio de mejor calidad y si trabajan en equipo potencian el grupo con más eficiencia. Cuando interactúas con alguien generoso te das cuenta de que disfruta su trabajo y busca el bien común. Esto se convierte en su reputación. La mejor reputación es la reputación de dar. Sin embargo hay que hacer una aclaración. Las personas que dan generalmente se van por dos caminos. Los que abandonan sus intereses en pro de ayudar y los que no. Los primeros son víctimas fáciles de los aprovechados y nunca conocen el éxito y el fruto de sus esfuerzos. Los otros no se abandonan. Pueden ser muy ambiciosos pero están dispuestos a dar más de lo que reciben. Este libro me lleva a reflexionar sobre la importancia de fortalecernos y dar. Creo que todos compartimos un poco de estos roles según las circunstancias. Y lejos de encasillarnos, lo importante está en tratar de ser dadores autointeresados. Para salir juntos de cualquier crisis, usemos nuestra fuerza y práctica para ayudar a los demás. De esta manera nuestro corazón puede volverse noble y eso nos ayudará a crecer. Una opción es practicar fa chi o mandar chi. Esta clase está disponible en nuestro curso del Yi Yuan Ti Dao De. Fortalecer nuestra capacidad de dar autointeresadamente es chin en chikung y chin en chikung es posible para todos.